hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y esta vez les estoy trayendo otro tutorial de maquillaje esta vez dedicado al otoño para el otoño este no sé si sea su estación favorita del año de ustedes la mía no lo es y este no pensaba grabarles ningún maquillaje dedicado a esta a esta temporada hasta que un día pues terminé con este maquillaje que me gustó tantísimo y dije este maquillaje realmente es muy otoñal bueno los tonos son otoñales ustedes obvio se lo pueden hacer cuando ustedes quieran pueden hacerlo en verano si se les da la gana este o en una ocasión este no sé una boda en primavera por decir algo este o cumpleaños que no sé si cumplen años en invierno porque no da igual verdad pero este yo creo que los tonos de este maquillaje son muy otoñales dorados rojizos así como morado ciruela este es lo que podemos ver realmente en los árboles cuando empiezan a cambiar de color no colores precisamente cobrizos dorados rojizos cafés etcétera y pues hasta que bueno cuando salí con este maquillaje de hecho lo tienen este no es la primera vez que lo hago este lo tienen en mi instagram en mi facebook oa la primera vez que me lo hice se lo compartí en mis redes sociales y entonces dije bueno pues si lo voy a hacer lo voy a grabar igual y pues les sirva a alguna de ustedes alguno de ustedes verdad este de inspiración tal vez este para el otoño o para alguna ocasión porque no si estos son los tonos que les gustan por ejemplo no este si son sus favoritos o la temporada es su favorita y pues nada yo espero que les guste este maquillaje traté de utilizar los mismos productos excepto la base pero los demás productos si son los mismos por ejemplo de knockout este kit de de color pop el iluminador si me queda un poquito oscuro para mi gusto para mi tono de piel pero creo que va muy bien con este maquillaje que con la temporada pero bueno ustedes usen los productos que tengan no tienen que este poner a ponerse a comprar en línea o en tiendas los productos que les enseñó verdad sino que con los productos que tengan que tengan más o menos no sé el mismo color y pues nada si hacen algún maquillaje inspirado en este maquillaje obvio compartan sus vídeos o sus fotos conmigo les mando muchos besos y abrazos y los dejo con él y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.